Hola mis corbitos, hoy hablaremos de la justicia en el tarot de Marsella de los arcanos mayores. Es un arcano que simboliza la ley, el orden, el equilibrio, la estabilidad, la regularidad, el método, la equidad, de claridad mental y de juicio, la disciplina, la regularidad, de ahí que esté representado por la diosa griega Temis, sosteniendo unas balanzas, planificación del orden que brota del espíritu de la justicia de los usos y de las leyes. Para John, el famoso psiquiatra suizo, es la búsqueda del equilibrio entre el yo y el inconsciente, la voz de la conciencia, el sentido, el discernimiento, la claridad mental. Por supuesto, este NAIP significa la justicia de los hombres y de las leyes, la administración de justicia y por consiguiente representa los pleitos, conflictos con la justicia, guarda civil, policía y fronteras, policía municipal, jueces, abogados, notarios, procuradores, fiscales, juzgados, reclamaciones judiciales, persecución de la justicia, etc. Así, según la índole de la pregunta o la evidencia del momento, la justicia seguida de la torre puede anunciar encarcelamiento o detención, pero en caso de problemas conyugales señala separación o divorcio. Asimismo, es una carta que puede estar relacionada según la evidencia o inspiración del momento o cuestión planteada con indemnizaciones, reclamaciones, pleitos o querellas por accidente, sea de tráfico, ferrocarril, aviación o laboral. En lo positivo significa actuar con justicia y equidad, restablecer la paz y la armonía, también la calma. Por supuesto, también va guiada por la triada en cuestión si sale en ella y allá vamos con la respiración para contactarnos. Y nos envían a el as de varas, el caballero de varas y el rey de varas. Un tiempo muy movido, mis cuervis, pues las varas o bastos sugieren la importancia de poner corazón en cada acción y decisión que se tome. Muestra cuánto permiso damos o no para expresar nuestros deseos de modo auténtico. Cuántas veces estamos contentos y sentimos que nuestro corazón se agita, se enciende con proyectos creativos. Vamos con el as de varas. Es una carta muy positiva que además de nuevos comienzos propios de los haces, tiene mensajes muy alentadores para dar. Es una carta extraordinaria para cuando tú quieras saber si debes hacer algo o no. Su mensaje dice, ve por ello. Todo está dado para que te lanzas hacia adelante en busca de tu objetivo y sueño, mi cuervis. Posee un enorme optimismo, una inspiración sin precedentes y el entusiasmo te impulsa a lograr lo que desees. Aquí ya no importa el cómo ni el cuándo, no es necesario que te detengas a analizar las cosas a favor o en contra. Tú simplemente debes lanzarte hacia adelante confiando en tus capacidades y en tu intuición, sabiendo que todo estará bien. Vamos con el caballero de vara. Se trata de una persona que cabalga sobre su caballo con gran autoridad e intensidad, con seguridad, con afán, con ganas de victoria y éxito. En su rostro se lee el carácter, el ímpetu, la capacidad. También una carta muy positiva que generalmente es la persona que consulta esta triada. De sus actitudes, del momento profesional por el que atraviesa de terceras personas relacionadas con él, cercanas o desconocidas, pero que siempre estará en su futuro de alguna forma. No sientas miedo ante los nuevos retos y siempre tienes la ambición de lograr aquello que deseas de tus propósitos. Si hay algo que debes cuidar cuando sale el caballo de bastos, la baraja es el de planificar las cosas, pues el improvisar suele ser algo que no da buen resultado a quien saca esta carta en sí. Que todo debe ser producto de una adecuada estrategia de planificación. El rey de varas finalmente es una señal de que tú estás en el camino correcto en lo que respecta a la exploración espiritual y que viene también una buena racha financiera. Cuando este arcano sale en el amor es algo muy bueno para ti, pues anuncia una relación duradera. Te está indicando que tienes la pareja ideal que te cuida y se preocupa por ti. Anuncia vitalidad, buena salud, tanto física como mental. Justos hábitos de vida, tus planes y proyectos laborales también serán de éxito. En el amor es un buen augurio. Alguien a quien quieres se decidirá por ti y querrá estar cerca de ti. Juntos en pareja podéis resolver muchas expectativas de vida. Ahora las consideraciones especiales nos dicen que con una carta de la justicia logras el equilibrio interno así como en tu entorno. Sin embargo, nada debe apresurarse, mi cuervis. Los acontecimientos, todo déjalo a tiempo divino. Que todo saldrá a pedir de boca y sin estrés. La marcha del tiempo es innegable y sabia. Ahora, mis cuervitos, nos vamos a Angelópolis. Nuestros amigos nos tienen noticias. Como tú sabrás aprovechar con tu piedra y tu número angélico. Te recuerdo, la piedra toma fotito y escribe sobre ella dos o tres cosas que desees y manténla a tu vista. Y el número angélico debes de buscar en Google. Ahí tendrás un mensaje especial. Yo agradezco a mis cuervis bellos que llegaron hasta aquí en esta lectura de las triadas de Gaby. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nunca más!